Bueno, para conocer las condiciones climáticas en el puerto y los alcances de esta medida, tomamos contacto con César Cruzat, capitán de Fragata y gobernador marítimo de San Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlo. Buen día. Buenos días, Macarena. Un gusto poder saludarlo a usted y a los auditores. Bueno, comandante, en primer lugar, quisiera preguntarle cuál es la situación que se vive en el puerto de San Antonio. Y sabemos que esto ocurre en una época inusual. Me imagino que no están preparados para poder enfrentar esto en esta altura del año, ¿no? Bueno, efectivamente, el puerto de San Antonio se encuentra cerrado porque hemos tomado las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo a la vida humana y a las actividades laborales que en él se desarrollan. También usted tiene razón en que estas marejadas se dan en un periodo quizás un poco inusual, pero siempre se mantiene un contacto y una actividad permanente de prevención para este tipo de eventos meteorológicos a los cuales nos vemos enfrentados. Por lo tanto, no es del todo certero que no estemos preparados. Yo creo que sí estamos preparados, lo que sí es inusual en la época en que se dan. Claro, de todas maneras, estamos próximos a inicio de la temporada estival. No es usual que en la zona central vengan este tipo de fenómenos climáticos a esta altura del año. Quisiera preguntarle también si es que, bueno, imagino ustedes al interior de la Armada manejan información desde cuándo ya pudiera estar en retirada este frente de mal tiempo y que el puerto pueda volver a funcionar con completa normalidad. Sí, bueno, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile tiene vigente un aviso especial de marejadas el cual nos indica que estas marejadas debieran estar en retirada o en disminución del área específicamente que yo tengo la responsabilidad, que es San Antonio. A contar del día 21 de este mes ya debiera empezar a haber una disminución considerable en las marejadas que afectan el borde costero. Si usted me da un minuto, aprovechando la audiencia que ustedes tienen, me gustaría pedirle hacer un llamado a los auditores a que sean cautos con la aproximación al borde costero, que sean responsables, que se autoprotejan. Para algunas personas este es un fenómeno muy interesante para lograr fotografía. Les pido que lo hagan a una distancia muy prudente, que no se acerquen a los roqueridos ni a la playa, especialmente donde hay áreas de rompiente para cuidar su seguridad y, por supuesto, la de sus seres queridos que seguramente lo van a estar acompañando. Por supuesto. Nosotros estamos preparados para apoyarlos, pero, por favor, los primeros, en teoría, salvavidas en este tipo de acciones son ellos mismos. Por supuesto. Válida, entonces, el llamado que usted hace también, en este caso, a los peatones, a aquellas personas que se acercan a la zona costera, que eviten, por supuesto, este paseo a lo largo de esta jornada, o al menos mientras dure este fenómeno de mal tiempo, pese a lo atractivo que pudiera ser el panorama. Bueno, quiero agradecer el contacto que ha tenido con CNN Chile, y, por supuesto, desearle también que pase una felice fiesta a usted también allá. Muchas gracias. Igualmente, por usted, Magaren, y que tenga un muy buen día.